No te desesperes, que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, pues tranquila que te lo daré No te desesperes, que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré No te desesperes, que esta noche yo te confío en las mujeres No sé que tienes mejor porque a ti te quieres Solo me gusta cada vez que te conviene Que no se ve lo que mis corazones tienen Que tú eres mala, mala que tú eres Tocas pelos negros, me recortes que tú eres Sé que quieres verme, pero sé por dónde vienes Si me ves como estás a mí, no le interese Porque si a mí tú no me quieres Porque no me hablas claro Pero yo me acuerdo cuando te conviene Cuando contigo quieres que se amara, quieres que se amara Mami, solito no me quieres Porque no me hablas claro Pero yo me acuerdo cuando te conviene Cuando contigo quieres que se amara, quieres que se amara No te desesperes, que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré No te desesperes, que esta noche yo te robaré Yo sé que tú eres tú tranquila que te lo daré Vamos a salir de lo normal Ese de nosotros me lo tienes que jurar No pego en tu cara tú lo que quieres jugar Me come la comida si me quieres calentar, yeah No quiero dejarte respirar Te voy a subir a la tele y no me saques el bar Nos vamos calladitos, no tenemos que escapar Y si no puedes, que no te vas a volver a olvidar, yeah Por eso a mí tú no me quieres Que no me hablas claro Me llamo cuando te conviene Cuando contigo quieres que se amara, quieres que se amara Quieres que se amara Por eso a mí tú no me quieres Porque no me hablas claro Me llamo cuando te conviene Cuando contigo quieres que te amara, quieres que se amara No te desesperes, que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila, que te lo daré No te desesperes, que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila, que te lo daré No te desesperes, que te lo daré